Hola, muy buenas tardes. Y gracias por atendernos. Por cierto, entramos enseguida en materia, pero le preocupan los posibles rebrotes que puedan haber en las próximas semanas. Fernando Giner. Sí, sí, y además que estos rebrotes puedan venir en verano o incluso en septiembre. Desde luego, la situación no está superada. Tenemos que actuar con muchísima cautela, con mucha prudencia y tenemos que seguir haciendo caso a todas las recomendaciones que nos digan. Es decir, aunque parezca que el COVID ha quedado atrás, sigue estando ahí y por lo tanto es un tema a tener muy en cuenta, a estar pendientes de él y por lo tanto sí que me preocupa, sí. No debemos relajarnos. Hoy sesión, Fernando, de la Comisión de Reconstrucción. Vamos con ello porque se han aprobado una serie de temas y propuestas que había presentado Ciudadanos. Cuéntenos, arrancan varios compromisos, entre ellos un porcentaje mínimo del 2,5% del presupuesto municipal del año que viene que se destinará a autónomos y pymes. Cuéntenos esta iniciativa. Pues mire, la Comisión de Reconstrucción, después de haber pasado expertos y asociaciones, hemos recogido entre todos los grupos municipales sus propuestas y hemos elaborado un documento. Y este año, para conseguir las ayudas de autónomos y pymes, hemos sudado. Hemos tenido que insistir y exigir que se aumenten continuamente estas cantidades. Entonces, recuerdo la primera emisión que hubo de ayudas a los autónomos y a las pymes que se nos quedaron fuera el 99% de los autónomos. Por lo tanto, para evitar tener que ir detrás, por así decirlo, del gobierno, lo que le hemos pedido es que se comprometa a un porcentaje mínimo, estamos hablando siempre de un mínimo, para el tema de ayudas a autónomos, pymes, reactivar la economía, todo a consecuencia del COVID. Es decir, que para el presupuesto del 2021 sabemos que, como mínimo, ya podemos contar con 23 millones de euros, porque es el 2,5% de un presupuesto equivalente al de este año, ya podemos contar con unos 23 millones de euros para reactivar y ayudar a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Esto es fundamental y que, además, se sepa que esto es a consecuencia del COVID. Es decir, que si habían otras ayudas u otras acciones de reactivación económica, pues que continúen estos 23 millones y medio es a consecuencia del COVID. Bueno, pues interesante, sin duda alguna, más cosas. El documento definitivo se aprobará mañana y también cuenta con un punto clave, que es el para la recuperación de la ciudad, de un pacto público-privado con los promotores. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, en dos aspectos. Lo primero es que si queremos salir adelante y reconstruir la ciudad, hace falta que lo público y lo privado se entiendan. Aquí no es una cuestión de excluir. En estos momentos tenemos que ser complementarios. En la situación pública con la iniciativa privada. Y hay un pacto verde en Europa en estos momentos, hay disponibles para los próximos cuatro años, nada más y nada menos, Silvia, que 100.000 millones de euros para lo que es el pacto verde y la recuperación de la sociedad europea en cuanto a hacer una sociedad más sostenible. Esos fondos están ahí. Entonces lo que nosotros queremos es que, con un pacto con los promotores, se pueda invertir en los hogares, en los despachos, en las oficinas, en las empresas de ahorro energético, de lo que son rehabilitaciones energéticas. Todo aquello que pueda servir para tener una ciudad más sostenible, más verde en definitiva. Esto va desde cambiar una ventana, por donde se nos escapa, en invierno el calor y en verano el frío, a cambiar la fuente de suministro que tenemos en nuestras propias viviendas. Por lo tanto, es una apuesta valiente, donde los promotores tienen mucho que decir, pero que esté condicionado a la rehabilitación que se haga en las fincas, en los hogares, en los despachos, en las oficinas, tenga un sentido verde, esté detrás de este pacto verde que es lo que todos queremos. Una ciudad más sostenible. Esto es un generador, en primer lugar, de impuestos. En segundo lugar, de crecimiento y de actividad económica. Y en tercer lugar, lógicamente, de empleo. Por lo tanto, pensamos que para reactivar económicamente la ciudad, este pacto público-privado con los promotores en la rehabilitación puede ser clave. Y no depender solo del turismo, porque sabemos que esto se va a retrasar bastante. Bueno, pues importante también este punto. Y también quisiéramos comentar lo del cheque escolar universal. Arrancan al alcalde este compromiso de 0 a 3 años para todas las personas que quieran trabajar y ser padres. Una medida que se venía reclamando desde hace tiempo, desde Ciudadanos. Es fundamental, Silvia. Es fundamental que en Valencia, quien quiera ser padre o quiera ser madre y quiera trabajar pueda hacerlo. Y es que ahora mismo la educación de 0 a 3 años no está contemplada públicamente. No hay un acceso gratuito, no hay un acceso universal. Entonces, lo que nosotros queremos es que en Valencia se haga un mapa escolar de necesidades. Que se vea donde hace falta escuelas y que se hagan. Pero donde ya hay escuelas y se está dando un buen servicio, que tenemos cerca de 200, que el cheque escolar que este año, por ejemplo, ha atendido a 4.000 familias no llega, sea universal. Es decir, que el que quiera dejar a sus hijos en una guardería, en un centro de educación infantil, el ayuntamiento le ayude con un cheque escolar. Y no le vamos a preguntar si es universal, no le vamos a preguntar de entrada si lo necesita o no lo necesita. Es decir, vamos a promocionar que el que quiera ser padre o madre en la ciudad de Valencia pueda hacerlo dejando a sus hijos en centros profesionales, que son nuestros centros educativos. Y el compromiso es firme para que esto sea una realidad. Este año el cheque ya se ha conseguido que se amplíe a julio. Porque al final la vida cotidiana, Silvia, es que los papás y las mamás trabajamos en julio. Y por lo tanto, ya no hay colegios o los niños tienen que estar también a buen recaudo durante este mes. Y por lo tanto, ir dando este servicio de 0 a 3 años. Y lo que veo fundamental es otra vez un acuerdo público-privado. ¿Esto qué significa? Pues que ya tenemos lo más complicado, que es la infraestructura de centros educativos, de guarderías. Pues vamos a aprovecharlas. Entonces, no hay nada más fácil, porque esto se puede implementar en septiembre, que el que quiera llevar a sus hijos a esos centros tenga un cheque por parte del ayuntamiento durante 11 meses. Bueno, pues sí, interesantes estos tres puntos que salen adelante por iniciativas del Grupo de Ciudadanos. En general, ¿satisfechos con la sesión de Comisión de Reconstrucción, Fernando Giner? Sí, mire, porque además hay un aspecto que es fundamental, que es donde estaba… Yo tenía mi preocupación más próxima a este asunto. Y es que todo este documento, que no sé si me lo coge la televisión, no sé si se ve todo este documento, que son las medidas, pues que no estuviese dotado presupuestariamente. Porque todo esto que estamos hablando, si luego el presupuesto del 2021 se hace conforme a la tradición, a lo que se dio en el 20 o en el 19, esto no serviría absolutamente de nada. Y también hay un compromiso de que el presupuesto del 2021 esté condicionado a las decisiones que mañana firmaremos en esta Comisión de Reconstrucción. Por lo tanto, hay buenas medidas. Se ha escuchado por parte del Gobierno municipal, se ha escuchado a la oposición. Esto es así. Ha habido diálogo, han ido expertos, han ido a asociaciones, ha ido el taxi, han ido los centros educativos, como sabes, los psicólogos, han ido las víctimas. Es decir, creo que se ha sido muy abierto, se ha escuchado a gran parte de la sociedad civil, se han recogido en estas medidas y lo más importante, Silvia, ya te digo, hay un presupuesto, va a haber un presupuesto en el 2021 para atender estas decisiones. Bueno, pues nos gusta escuchar esta palabra consenso y diálogo en el Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, para finalizar, quisiéramos que nos comentara hoy desde Ciudadanos, han alertado de la falta de vigilancia policial en las playas de la ciudad de Valencia. ¿Cuál es la situación y qué es lo que se reclama? Pues mira, con las playas estamos preocupados por muchos accesos. En primer lugar, el más básico, por el control de la analítica del agua, porque no se hacen controles durante todo el año y además tienen que publicarse en la web. Por lo tanto, el primer punto de todo es la calidad de nuestras aguas. En segundo lugar, es la asistencia de la Cruz Roja, de los socorristas. En tercer lugar, la accesibilidad. En Valencia tenemos 20 kilómetros de playas y solo hay tres puntos accesibles en estos 20 kilómetros. Esto lo digo por todas aquellas personas que ahora mismo desde casa nos estén escuchando con un problema de movilidad reducida, con una discapacidad y que sepan lo que es tenerse que ir en esos 20 kilómetros a esos tres puntos para poder acceder a las aguas y poderse bañarse como cualquier otra persona. Y luego, en cuarto lugar, efectivamente, la policía. Es que tenemos en la zona norte, en las playas del norte, es decir, los que es Cabañalba, menos policías que el año pasado. Y en las zonas del sur, que sería Pinedo, el Perellonet, el Saler, se mantiene el ratio. Por lo tanto, nos parece que hay muy poca policía para los kilómetros de playa que tenemos. Y Máxime, Silvia, en un año en que yo creo que los valencianos tenemos muchas ganas de playa. Es que hemos estado tres meses en casa. Y la gente, las familias, tienen muchas ganas de salir, que les dé el sol, les dé la brisa. Y estas playas tienen que estar más en condiciones que nunca. Y es lo que vemos, que no están haciéndose las cosas como a nosotros nos hubiera gustado. Porque entendemos que la afluencia puede ser muy importante. Y es que la gente se lo merece. Que narices, la gente se merece salir a las playas, disfrutar de este tiempo que tenemos en Valencia. Y para ello hace falta los socorristas, los accesos, el control de las aguas y, por supuesto, nuestra policía local de Valencia. Que, por cierto, te digo ya que queremos que a la policía local de Valencia, por su aniversario este año, se le conceda la medalla de oro de la ciudad cuando se haga el acto de honores y distinciones. Bueno, pues merecidísimo, sin duda alguna, este cuerpo que vela por la seguridad de todos los valencianos. Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, gracias por atendernos siempre. ¿Qué le llamamos? Cuídese, con ganas de verle. Buenas tardes. Ya hay ganas, ¿verdad Silvia? De que podamos hacerlo esto presencialmente. Y de verdad te digo que enhorabuena por el trabajo, porque no habéis dejado de informar durante todo este tiempo y tenéis mucho mérito los medios locales. Gracias, hacéis muchísima falta y yo creo que en esta crisis se ha visto más que nunca. Enhorabuena, Silvia, por vuestro trabajo. Gracias, se agradece el reconocimiento. Gracias, Fernando Giner, buenas tardes.